Es mi orgullo ser tejano y lo quiero compartir con todos mis amigos Les quiero yo decir Somos tejanos siempre hermanos, no importa de dónde vengas ya Somos tejanos siempre hermanos, nuestra lucida siempre será Somos tejanos siempre hermanos, no importa de dónde vengas ya Somos tejanos siempre hermanos, nuestra lucida siempre será Leap